Gracias por ver el video. Buen día a todos. Bueno, yo solo cuatro palabras para dar este comiat, entre cometas, en el Moisés, que bueno, que más que un comiat es un fins después, porque bueno, pues porque el Moisés, ya lo conoceu todos, un hombre de la casa, y la verdad es que estaba pensando de quina manera donar aquest comiat, pero lo único que puc dir es esto, que es un de nuestros, que esperemos que todo vaya muy bien. Es muy buen señal, estamos aquí, quizás por tema logístico de todos los mitjans de comunicación, que ha sido lo mejor hacer un aquí, no? Es un buen señal que estiguemos todos una miqueta apretados, pero que también creo que es el lloc idoni, no?, pues porque el Moisés es despedeixi, o fi al cap aquí, doncs és com va començar l'any 93, quan va entrar en el club, i aquí, tot i que encara no teníem la ciutat esportiva, i és del Moisés, és dels que es va haver d'anar per tots els camps que teníem, la ciutat esportiva més repartida, no?, en tots els camps on jugava el futbol base, bé, doncs el Moisés estava aquí amb nosaltres, però ell, bueno, des del primer moment, aquí, el futbol base, el va veure entrar, el va veure créixer, el va veure millorar, el va veure de totes maneres, no?, per això crec que també és un lloc molt maco, doncs, perquè el Moisés faci aquest comiat. L'únic que puc dir a nivell personal és que jo he gaudit del Moisés com a soci, veient-lo jugar, tot el que ha donat en el camp, després com a conseller l'he gaudit com a persona i l'he conegut com a persona, i la veritat és que jo que he estat durant la majoria dels anys que porto de conseller relacionat amb l'àrea social, doncs, amb el Moisés sempre teníem el jugador a pagarfocs, per dir-ho d'alguna manera, sempre que se'l necessitava, sempre que hi havia una urgència, podia ser un acte de penya, podia ser un acte institucional, podia ser qualsevol cosa. El Moisés persona no ens deia mai que no, com a persona i per la implicació que sempre ha tingut en el club, i ara l'última faceta aquesta que ha durat menys, com a conseller delegat i conegut el Moisés Capità, doncs, també quan ens hem assentat en una taula a negociar, i una persona, doncs, totalment implicada en el vestidor, implicada amb els seus companys, i també sabent, doncs, el moment que passava el club, perquè ell, doncs, com he dit, és un dels nostres, coneix el club, ho coneix tot, totes les interioritats, sap quins són, doncs, els avantatges, tots els inconvenients, i la veritat és que, ja et dic, tant com a soci, com a conseller i com a conseller delegat, Moisés ha sigut un plaer, doncs, totes aquestes estones que hem estat junts per diferents causes, i, bueno, només dic que jo crec que una de les millors coses que li pot passar al Moisés, doncs, és estar rodejat de tota la gent que està en aquests moments aquí, no? He sigut capaç d'aglutinar, doncs, el que jo dic, normalment, que és tot el teixit social que composa aquest club, començant pel Consell d'Administració, acabant fins a l'últim soci, i passant, doncs, bueno, per tots els companys de vestidor que estan aquí, per tots els tècnics, per tots els professionals dels mitjans de comunicació que us heu passat tantes hores junts en els desplaçaments i viatges, inclús aquí, i també, doncs, empleats del club, vull dir, que a mi em sembla que has sigut capaç, Moisés, de reunir totes les esferes del club, que estem amb tu, que et reconeixem, que has simbolitzat els valors que té aquest club, sobretot, sobretot, doncs, la humilitat que t'ha caracteritzat i que caracteritzen aquest club. L'únic que et puc dir, doncs, també en nom del president, que per temes professionals, doncs, a última hora no ha pogut estar aquí, m'ha dit, doncs, que, bueno, doncs, que també et dongués el seu agraïment del president de tot el Consell d'Administració, que han sigut molts anys i que esperem que això, doncs, només sigui obrir una porta sense deixar-la tancada i que, quan tornis, doncs, que aquí estem tots i que, professionalment i personalment, Moisés, doncs, et desitgem tota la sort del món. Moltes gràcies per estar aquí. Bueno, esta es una carta d'agradecimiento más que despedida, como decía Joan. Es una carta muy meditada y con muchos recuerdos. El primero de todos, cuando llegué a las oficinas de Sarriá hace casi 18 años para firmar por la que sería mi casa y mi vida durante tantos años. En ese tiempo he conocido cientos de compañeros, de los que llevaré siempre conmigo en categorías inferiores. Un paso por el Eibar, club al que siempre estaré agradecido, que me dio la oportunidad de volver a mi casa y poder trabajar por el club de mi vida. Una copa del rey, una salvación en el último segundo. Gracias, coro. Una final europea, un final de temporada de récord cuando parecía que todo estaba perdido. Y es que en este club nunca han valido las medias tintas. De ahí que seamos la fuerza de un sentimiento. Y así lo he vivido todos estos años, con sentimiento, pero sobre todo con honradez, dignidad y dando todo por el grupo y por mis compañeros, que para mí han sido y serán lo más importante. Y a los que agradezco que estén aquí hoy. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los trabajadores con los que he tenido la suerte de compartir grandes momentos. Gente que no aparece nunca, pero que son el motor de este club. Y en general a esta familia que me ha formado como persona y como jugador y me ha dado unos valores que siempre llevaré conmigo. También quiero dar las gracias a los medios de comunicación. Aunque a veces tengamos intereses opuestos, siempre procuré tratarlo justamente y estar disponible para ellos. Agradezco el apoyo incondicional de todos los pericos como yo, y muy especialmente en un momento como fue la vuelta de Glasgow, en cómo me recibieron con los brazos abiertos cuando estaba destrozado. Aquel día supe que siempre podría confiar en esta gente, que demostró estar a mi lado no solo en los éxitos, sino también cuando las cosas vienen mal dadas. Y cómo no, a todos y cada uno de mis compañeros y los que no hubiera podido ser tan feliz como he sido en este vestuario. Se merecen lo mejor y espero que les ayudéis a conseguir muchos éxitos porque antes que futbolistas son personas espléndidas y aunque muchos no lo crean, eso también gana partidos. Y gracias a eso hemos podido superar, nunca olvidar, un año como el pasado, el más duro que me ha tocado vivir. No nos olvidaremos nunca, allí donde quiera que estés, te llevaré siempre dentro de mí, tú ya lo sabes, tampoco de tu familia, de tu mujer Jessica y de tu hija Martina. Nunca pensé que me tocaría escribir esta carta, está claro que en el fútbol todo pasa muy deprisa, a veces demasiado, y doy gracias por tener la familia que tengo a mi lado, a mis fieles amigos, que me costará mucho estar lejos de vosotros, así que visitarme de vez en cuando, y especialmente a mi pareja, a la que doy las gracias desde aquí por sacrificar parte de su vida para seguirme en mi nueva aventura. Para acabar, solamente espero que esta despedida sea un hasta pronto. Me voy después de pasarlo muy mal estos días y de muchos dolores de cabeza, pero creo que es lo mejor para todos. Además, después de esta semana, Atenas y los Greos me están demostrando ser fantásticos. Por lo demás, aquí tenéis un amigo para lo que queráis y no os desearé éxitos porque creo que es una palabra a veces sobrevalorada y que para cada uno el éxito es relativo. Solamente que sigáis siendo como sois, que apoyéis a muerte a mis compañeros que han sufrido como yo y que sigáis sintiendo estos colores como lo habéis hecho todos estos años. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.